En este apartado vamos a aprender a importar referencias desde la base de datos PsychoDoc. Ya hemos aprendido en un vídeo anterior cómo importar referencias desde la base de datos Psychinfo utilizando Save to RefWorks. El procedimiento es el mismo desde otras bases de datos como PsychoDoc. Basta hacer clic en Save to RefWorks cuando tenemos una página de resultados y seleccionar las referencias que nos interesan en la columna de la derecha y guardar en RefWorks. Aquí vemos en la carpeta de último importado las referencias que acabamos de exportar. También tenemos la posibilidad de exportar una referencia concreta. En la columna de herramientas de la derecha tenemos la opción Exportar. Seleccionamos Almacenar en RedWorks mediante Direct Export y guardamos. El sistema nos lleva a RedWorks y comprobamos en la carpeta de última importación que se ha incorporado la referencia que hemos importado. Otra modalidad de importación sucede cuando estamos navegando por los resultados de una búsqueda y vamos seleccionando los que nos interesan. Para ello hacemos clic a la derecha de cada referencia en la carpeta con el signo más y estos resultados se van añadiendo a una carpeta temporal de manera que una vez hemos revisado todos nuestros resultados vamos a esta carpeta que está en el menú superior vemos que los cuatro documentos que hemos seleccionado están aquí y en la columna de la derecha seleccionamos Exportar la opción Almacenar en RedWorks mediante Direct Export y guardamos. De nuevo se abre RedWorks y vemos nuestras referencias en la carpeta de última importación como siempre que utilizamos RedWorks es importante organizar las referencias que hemos importado asignándolas a una carpeta o etiquetándolas o ambas.